Recordamos que entre el 21 y el 23 de junio, que da inicio el solsticio de verano para el hemisferio norte, también se habla del día más largo del año, o sea, la cantidad, la proporción de luz es mayor que la de oscuridad. Ahora estamos a la inversa, en el hemisferio norte el invierno, en el hemisferio sur el verano, pero aquí entonces se habla de que entre el 21 y el 23, aunque hoy, el día más corto, o sea que la cantidad de luz es menor y la cantidad de oscuridad es mayor, por eso oscurece más rápido y amanece más tarde. Aquí tenemos que ver algo con el solsticio de invierno para el hemisferio norte. Es especial porque es el solsticio de invierno, es la noche más larga del año y el día más corto. Esto se debe a la inclinación del eje de la tierra, que no está, digamos, a 90 grados con eclíptica, sino que está inclinado a 23 grados y medio. Entonces eso hace que, por ejemplo, si lo vemos por acá, tengamos una inclinación y el sol nos pegue en este día, le pega más al hemisferio sur de la tierra que al hemisferio norte. Y debido a esa inclinación es que nosotros tenemos más horas de oscuridad el día de hoy y menos horas de luz. Lo contrario pasa en el hemisferio sur. Los que viven en Argentina, Chile, Uruguay, ellos están teniendo el solsticio de verano, que es el día más largo para ellos, al revés que nosotros, y la noche más corta. En nuestro caso, como vemos por acá, pues el sol ya no pega mucho en el día de hoy. Entonces, por eso es que nosotros lo notamos muy fácilmente al anochecer. Ya vemos que a las 6 de la tarde ya está oscuro, y eso todo el mundo lo nota y lo echa de ver. Está oscuro porque hay menos horas de luz. Y conforme pasa el 21 de diciembre ya se van a ir emparejando los días hasta el 21 de marzo. El sol se ocultará a las 17.30 horas, que es bastante temprano para nosotros. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver el sol a las 6 de la tarde o en junio, que es la época del solsticio de verano, hasta las 6 y media todavía hay luz bastante, está bastante claro. Hoy, si ustedes pueden notarlo, al salir a las 6 de la tarde ya está oscuro. Incluso desde las 5 y media ya se nota la penumbra, porque estamos en otra posición de la tierra alrededor del sol, que es precisamente el efecto visual del solsticio de invierno.